El Deportivo Cali, por medio del director general de Cantera, estuvo de visita en Tuluá, estudiando la selección de jugadores entrenados en Ranglave, para que hagan parte del equipo y continúen así su proceso como jugadores profesionales. Varias escuelas en el departamento preparan y entrenan a las jóvenes aspirantes a convertirse en jugadores de fútbol profesionales. En Tuluá, Ranglave ofrece sus mejores jugadores al Deportivo Cali. Bueno, el Deportivo Cali tiene un sistema de captación que son las escuelas filiales, entre ellas está Ranglave, Tuluá, son 37 escuelas en total y siempre estamos con la idea de hacerle seguimiento a los jugadores de cada filial y en este caso hoy congregamos aquí en Ranglave jugadores de 5 filiales para ser observados y eventualmente poder llevarlos a la cantera al Deportivo Cali. El Deportivo Cali tiene en cuenta varios requisitos para mejorar los criterios de selección. El Deportivo Cali tiene unos indicadores de muchas variables como su composición corporal, como su técnica, el pensamiento de juego, etc. Y ya tenemos personas, hoy ha venido conmigo el maestro Jairo Arboleda, Álvaro Domínguez, el profesor Brian Zúñiga para tener más criterios. Acompaña incluso Escobar Aguirre para tener un criterio más de cómo juegan los chicos y poder seleccionarlos. Según las necesidades que tenga el equipo por posiciones de juego, selecciona jugadores que demuestren sus mejores habilidades en la cancha de juego. El Cali tiene, como llamamos nosotros, un árbol de necesidades por posiciones de juego. Hoy estamos viendo acá jugadores de categorías 2001, 2002, 2003, 2004. Y dependiendo las necesidades que tenemos, normalmente las posiciones de central, laterales, porteros, son digamos más difíciles de captar jugadores. Entonces estamos viendo más esas posiciones, pero si un chico de otra posición se destaca también puede ser llamado. Una vez sean seleccionados, los jóvenes pueden debutar y continuar su proceso de formación como jugadores de fútbol profesionales. Bueno, seguir su proceso hacia el alto rendimiento. Usted sabe que el Cali tiene una cantera prestigiosa que da mucha oportunidad a los chicos, que asegura que pueden debutar, que pueden jugar en Deportivo Cali. Ustedes ven la cantidad de canteranos que salen al fútbol profesional. Entonces es esa oportunidad. Después hay que tener bien los chicos, hay que ofrecerles una casa hogar, hay que alimentarlos bien, hay que darles una buena formación. Y todos apuntan a beneficiarse de esos valores que tiene el Deportivo Cali. Y es que según él, entran a la preselección y selección los mejores de las escuelas. O sea, son los mejores de cada escuela. Vienen de Escobar Aguirre, vienen de Brondeuga, de Real Independiente de Ginebra, Semillero Cerrito y Ranglave Tuluá. O sea que ellos están aquí como en la disputa de una posibilidad de llegar al Deportivo Cali. La escuela Ranglave continuará con su proceso de formación para seguir engrosando las filas de los azucareros y aportarle en su conocimiento al fútbol profesional colombiano.